Según el concejal Wilson Mora, el proyecto de acuerdo no es para tapar los huecos de Bucaramanga, sino para definir el mantenimiento vial de aproximadamente el 20% de las vías de la ciudad y el 80% restante no están incluidos. Ellos son tercos y necios y han presentado nuevamente una meta que no está en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo estaba para 60.000 metros cuadrados, del cual en tres años solamente han arreglado 30.000 metros cuadrados de malla vial y pretenden en el último año hacer el mantenimiento de 530.000 metros cuadrados. No presentaron plan de tráfico, no presentaron plan de contingencia de cómo se va a mover la ciudad cuando estén cuatro, cinco, seis frentes trabajando en las principales arterias de Bucaramanga que están contempladas. El concejal Uriel Ortiz denunció que el cabildo ha recibido presión del alcalde, quien de manera permanente les echa a la comunidad encima. Nos está haciendo responsables de unas situaciones que nosotros en ningún momento las aceptamos, cierto que responsabilidad de nosotros, los huecos de la ciudad, cuando eso es totalmente falso, eso es por la desidia de este gobierno de tener una plata en bancos y que no la quiere utilizar para ejercer su función social que tiene que hacer con Bucaramanga. Lo segundo es los argumentos ya jurídicos que eso los analizará el ponente y los analizarán luego en la comisión primera que es donde llega el proyecto. En medio de un ambiente pesado y sin que haya un mínimo acercamiento entre el alcalde y los concejales, el proyecto de acuerdo entrará el 1 de noviembre a comisión y si pasa esta instancia avanzará a plenaria donde podría hundirse por tercera vez.